Hola, amigas y amigos. Es difícil creer que ya llevo un año entero en Bolivia. El tiempo vuela. Fue un año de arduo trabajo con muchas complicaciones debido a la pandemia de COVID. A pesar de los desafíos sin precedentes, con gran orgullo puedo traer a la memoria nuestros esfuerzos para generar respeto mutuo y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia. Poco después de mi llegada, tuve el gusto de presenciar cómo los votantes bolivianos participaron en el proceso democrático de elegir a su presidente y después de asistir a la posición del presidente Luis Arce. Desde el estallido de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado casi 7 millones de dólares estadounidenses para apoyar la prevención, detección y tratamiento de COVID en Bolivia. Estados Unidos entregó más de un millón de vacunas Johnson & Johnson sin ningún costo para el pueblo boliviano y apoyó la llegada de más de 420,000 vacunas de alta calidad producidos por AstraZeneca y Pfizer a través del mecanismo COVAX. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo boliviano en la lucha contra el COVID. Hemos trabajado arduamente para apoyar al patrimonio cultural de Bolivia, más recientemente ayudando al desarrollo y preservación de seis museos comunitarios comunitarios ubicados en la ruta de Capaq Ñan a través de una donación de $116,000. También tuve el placer de viajar por Bolivia y reunirme con activistas, empresarios, estudiantes y funcionarios del gobierno. Y por supuesto, me ha encantado conocer y disfrutar la comida y la cultura de Bolivia. Los textiles, la cerámica, el arte, todo ha sido una experiencia enriquecedora y inolvidable. Me considero honorada a representar a Estados Unidos en Bolivia y espero con ansias el trabajo que seguiremos haciendo juntos, incluyendo la expansión de oportunidades para las mujeres emprendedores, la protección del medio ambiente y la prevención de los incendios forestales, así como el fortalecimiento de nuestra relación comercial complementaria.